No debiste venir aquí. No hay nada que pudieras hacer por ninguno de ellos. ¿Por qué arriesgarte? Ella era mi amiga. Una patrulla se aproxima. Debes partir. Toma. Si necesitas algo, puedes contactarme con esto. No. Ya me cansé de pelear. Perdónenme. Es sencillo perderse con todo lo que ha pasado. Aún así, tenemos un deber. La obligación de resistir. Cuando se puede. Y si un día necesitan algo, por favor, contáctenme. Gracias. 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 Gracias.